Buenos días, muchas gracias Mónica. Y un poco la idea de la charla es resaltar y discutir algunos conceptos del impacto de los reproductores en los rodeos de cría. Y si nosotros vemos un rodeo de cría que puede tener sus categorías, que van a tener sus primeros servicios, que pueden ser las vaquillonas o el rodeo de cría con terneros al pie, pensamos en la incorporación de reproductores a ese rodeo, es decir, la incorporación de toros en ese sistema, podemos llegar a pensar o tener claro que no van a ser las mismas características tal vez lo que necesitemos para las categorías de vaquillonas como para las categorías de vacas con terneros al pie. Y sobre cuál decidir o cómo decidir qué reproductor es incorporar, queremos marcar algunos conceptos. Primero de ello es que la preparación no se transmite a la descendencia, es decir, podemos nosotros ver toros con diferentes grados de preparación, algunos más pesados, algunos que otros, pero eso no necesariamente se va a transmitir a la descendencia y el concepto capaz que más importante que cuando nosotros seleccionamos y decidimos incorporar un reproductor a un rodeo, lo que elegimos es un padre, es decir, vamos a elegir los padres de las próximas generaciones y que por tanto el interés que tiene quien incorpora un reproductor es en sus hijos, es decir, que los hijos sean buenos para las características que nos interesa mejorar, queremos que los terneros no tengan problemas al nacer, que tengan buenos pesos al destete, que sus hijos machos sean buenos novillos, que las vaquillonas se preñen antes, lo antes posible y todos los años, y que cuando lleguen a destetar terneros lo hagan con terneros pesados. Por tanto, cuando nosotros incorporamos un reproductor a un rodeo, tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo es una inversión y que el retorno económico va a venir por los hijos que vamos a dejar en ese rodeo. Entonces, un poco y alineado con los comentarios que hacía Graciela en la charla anterior, el primer paso es identificar cuáles son las áreas de mejora, es decir, cuáles son las cosas que necesitamos mejorar, cuál en cada sistema productivo tiene un esquema de negocio diferente, venden distintas categorías y seguramente tengan diferentes limitantes productivas, eso lleva a tener que priorizar cuáles son las características que debemos mejorar y en función de esa priorización salir a buscar qué es lo que necesitamos. ¿Dónde salir a buscar? En cabañas o en lugares donde se venden toros, donde los objetivos de selección coincidan con lo que nosotros hemos priorizado y también en esa búsqueda de lugares donde adquirir los reproductores, que los ambientes productivos sean relativamente similares a los del comprador, cosa que habitualmente ocurre en nuestro país. Y una cosa importante es verificar que la cabaña donde vamos a adquirir esos reproductores sea efectivamente superior para las características que hemos priorizado y una vez que juntemos todas esas condiciones, podremos incorporar los reproductores adecuados a nuestros sistemas de producción. Una vez que tomamos esa decisión y vamos a tratar de ver un poco en forma gráfica cuál es el impacto de los reproductores, si tenemos un rodeo de cría y decidimos incorporar un reproductor, en su primer servicio no va a tener hijos en el rodeo y reafirmamos un poco el concepto que mencionaba Graciela hace unos instantes, que las hembras van a ser los futuros reemplazos del rodeo. Entonces en el primer servicio el toro va a preñear algunas vacas, nos va a dar su primera generación de terneros, cuando esté participando el segundo servicio va a tener algunos hijos ya al pie de las vacas en el rodeo. En su tercer servicio ya vamos a tener una segunda generación de terneros nacidos, una primera generación de vaquillonas y novillos de sobreaño. Y en el cuarto servicio nosotros vamos a tener la tercera generación de esos terneros nacidos, la segunda generación de sobreaños y la primera generación de vaquillonas que van a ser incorporadas hijas de ese toro que van a ingresar al rodeo en una inseminación o en un entore. Y en ese caso debemos tener particular cuidado y hacer énfasis en que no es posible servir a las hijas de ese toro con el propio toro. Una vez que ese toro abandona el rodeo, los impactos que tiene la decisión que tomamos en este caso 5 años atrás se van a seguir viendo en el rodeo y sus hijas van a empezar a destetar sus primeros terneros y se van a seguir incorporando las generaciones de la escalera de reemplazo de hembras que ese toro haya generado. Entonces incluso 7 servicios, 7 años después de que tomamos la decisión de adquirir un reproductor, se siguen incorporando hijas a ese rodeo. Que si lo vemos en un plano en un largo plazo, va a trascender mucho más porque esas vacas se van a mantener en el rodeo y podemos suponer que el efecto o el impacto que tiene un reproductor en un rodeo puede ser de 10, 12 años y mientras tenga hijas en el rodeo va a seguir generando productos. Por tanto cuando vamos a tomar esa decisión de incorporar un reproductor tenemos que ser conscientes que vamos a generar con esa incorporación productos que se van a mantener en el rodeo por mucho tiempo y si tomamos bien la decisión va a ser un beneficio que vamos a capturar por mucho tiempo y si tomamos una decisión equivocada los efectos negativos los vamos a mantener por mucho tiempo también. Hay que tener cuidado en el uso de los toros y que no sea sobre sus propias hijas. Hay que tener especial cuidado en rodeos chicos donde el recambio de toros es más importante. También reducir el uso de toros emparentados. Uno puede ir renovando toros pero que siempre sean parientes, hijos de los mismos ancestros o en las mismas cabañas y eso hay que tener también cuidado. Y tener en cuenta que distintas categorías pueden necesitar diferentes características de los reproductores, por ejemplo en especial las vaquillones. Y nosotros en esta situación cobra especial relevancia dado el impacto que tiene el reproductor en el rodeo tener elementos que nos ayuden a cuantificar cuál será el impacto de su utilización. Entonces podemos tener diferentes estrategias y cada criador o cada productor puede tenerlas. Una de ellas es elegir dentro de sus terneros algunos y usarlos para que preñen las vacas. Y en ese caso lo que vamos a hacer es mantener los niveles productivos como están que podrán según los efectos climáticos ser un poco más altos, un poco más bajos según el año. Pero vamos a mantenernos en los mismos niveles productivos. Si compramos toros en información es como si generáramos los terneros propios. Podríamos reducir un poco los problemas de consanguinidad pero vamos a seguir en esa situación. Y podemos comprar toros evaluados que si eso lo hacemos con las características en las cuales hemos priorizado y sistemáticamente usamos reproductores en ese sentido, vamos a poder tener una evolución favorable en las características que seleccionemos. En el caso de que compremos toros, hijos de toros evaluados, vamos a ir en la misma dirección pero vamos a ir mucho más lento y nos va a llevar mucho más tiempo llegar a esos niveles productivos. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos en el mejoramiento genético animal es que cuando nosotros queremos seleccionar un toro, no podemos estimar el mérito genético de ese toro observándolo. Entonces tenemos que tener algunas herramientas que nos apoyen en ese trabajo. Entonces cuando nosotros vemos un animal, es decir, vemos el fenotipo y todas las características que podamos medir en él, sean los pesos, la altura o características de carcasa, eso es un conjunto de efectos que tienen efectos genéticos del genotipo, es decir, el mérito genético del animal que va a poder transmitir a su descendencia y otra de condiciones ambientales. Un mismo animal puesto en mejores condiciones seguramente va a tener un mejor desarrollo productivo que en situaciones más pobres, pero eso no habla nada del mérito genético de ese animal. Nosotros promovemos el uso de las diferencias esperadas en la progenia y que después vamos a profundizar un poco en esto como herramienta para la toma de decisiones en cuanto a la incorporación de reproductores de forma objetiva. Las DEPs surgen de los procesos de evaluación genética y en esa evaluación genética se toman las condiciones ambientales de las cabañas que participan de las evaluaciones genéticas que en nuestro país son un número superior a las 350 en las diferentes razas, se consideran efectos del rodeo, del año, de la edad de la madre, se toman registros productivos en los animales, en cada uno de los animales, además de la genealogía, se toman pesos al nacer, al destete, características de ultrasonido, se están registrando servicios, partos, etc. Se incorpora información genealógica que proviene de la asociación rural y también en los últimos años información proveniente del ADN y de ese ADN o muestras de ADN que se sacan en los animales, se envían a laboratorios que nos brindan información de una serie de marcadores moleculares. Toda esa información en conjunto es utilizada en las evaluaciones genéticas para tener la estimación del mérito genético de cada uno de los animales que participan. Las DEPs o las diferencias separadas en la progenie son las diferencias que se espera observar en el promedio de los hijos de un animal que participa de la evaluación en relación al promedio de la población y lo que en realidad mide en palabras sencillas es la superioridad o inferioridad porque también vamos a poder detectar los animales que son inferiores para alguna característica que se transmiten en las descendencias. Es una herramienta de comparación que nos permite comparar animales criados en diferentes establecimientos, diferentes edades y con distintos manejos y son predicciones que vienen acompañadas de la precisión que es una medida del riesgo y que tiene un valor entre 0 y 1 y cuanto más alto, más confiable en la información de ese animal. Esa información va mejorando con la incorporación de hijos, con datos en la evaluación y la información genómica también colabora en la mejora de la precisión. Según la raza tenemos diferentes características evaluadas, algunas asociadas al crecimiento de los animales, otras al desempeño en el parto, características de carcasa, diferentes índices de selección o características asociadas a eficiencia de conversión, otras según la raza son diferentes pero los reproductores que participan de las evaluaciones genéticas de estas razas, todos ellos tienen información sobre estas características y nos van a ayudar a tomar decisiones al momento de incorporarlos en la evaluación. Y para todas las características que participan de esa evaluación, nosotros si tenemos una curva en la que podemos ver una distribución para las diferentes características, vamos a tener animales inferiores para alguna característica, promedio y animales superiores, donde los percentiles que nosotros le llamamos son valores que van dividiendo en franjas para cada característica valores límite, por ejemplo el 10% superior, el 50% va a estar por encima de este valor y el 90% por encima de este otro. Eso se traduce en valores que se presentan en tablas y lo que nos ayuda es a cada uno de los animales que tiene una evaluación genética, poder situar dentro de la población de la raza con la que estemos trabajando, en qué lugar de la población se encuentra y de esa forma poder tomar decisiones si lo queremos mejorar, buscar valores superiores y si queremos mantenerlo, mantenerlo sobre el promedio. Las tablas de percentiles, sin entrar en detalles en esto, ustedes van a ver columnas con las diferentes características en la parte superior y líneas con diferentes percentiles donde se van a encontrar los rangos de los valores límites y que lo que acompañan es un poco la lógica que les mostraba en la gráfica anterior donde los animales superiores para cada una de las características se van a encontrar en los percentiles superiores y así vamos ordenando la información. No es para que tomen esto como algo, pero sí el 50% es el valor promedio para esa característica de la población de cada una de las razas y hay algunas características como el peso nacer y el peso adulto de las vacas que se leen al revés, es decir, los percentiles más altos son los que tienen valores más bajos para la característica, que quiere decir, los animales superiores para el peso nacer son aquellos que dan pesos al nacer más bajos y para el peso adulto de las vacas lo mismo. Entonces si tomamos un ejemplo donde tomamos dos toros, uno de un percentil de un 20% superior y otro de un percentil inferior, cuando lo trasladamos a tratar de cuantificar el impacto del uso de ese reproductor en el rodeo, vemos que entre ellos tienen uno 26 y otro 16, por ejemplo, si tomáramos para peso al destete, tendríamos 10 kilos de diferencia entre esos toros y lo que significa que si nosotros usamos ese reproductor con 30 vacas y obtenemos un destete de un 80% de los terneros, vamos a obtener 24 terneros por año, lo que nos va a ser un equivalente de 240 kilos de terneros más si usamos este toro en comparación con el otro. De esta forma podemos cuantificar el efecto del uso de un reproductor en relación a usar otro y a su vez, un poco como decía Graciela, también tenemos las hijas a las cuales podemos cuantificarles el efecto. Y eso puede ser llevado para todas las características y para todas las razas que estábamos mencionando. Algunas consideraciones que nos parece importante marcar es que los criadores tienen que decidir o definir cuáles son las características que quieren mejorar al momento de salir a seleccionar o a comprar reproductores que van a introducir en sus rodeos, hay diferentes situaciones productivas y por tanto diferentes objetivos. Para las diferentes características tal vez sea interesante poder tener diferentes criterios en el momento de seleccionar reproductores. Hay que usar reproductores toros con información y sobre todo, no alcanza con que tengan información, tenemos que ser capaces de poder interpretar y entender lo que la información nos está diciendo porque muchas veces, o casi que en la totalidad de las veces, los toros no tienen la culpa y sí quien toma la decisión, tal vez por no haber sabido interpretar la información que a priori teníamos sobre esos animales. Y bueno, y otro concepto importante es que esas decisiones son a largo plazo y que tienen efectos permanentes en el rodeo. Así que bueno, solo para finalizar, decirles que la información de todas las evaluaciones genéticas en bovinos para carne que se les realizan en el Uruguay, la información es pública, está disponible en la página genetica bovina.com.au y ahí pueden entrar a las diferentes razas a buscar información de reproductores, de cabañas y bueno, también quedan nuestros correos por si necesitan hacer alguna consulta.